Con el eslogan Bravo por Valparaíso, el pasado miércoles el ex gobernador Ricardo Bravo lanzó su campaña en la ciudad de Valparaíso como futuro alcalde de la ciudad. Con todos esos compromisos que tienen que ver con los perros en la calle, con la basura, con abrir el borde contero, con tener un puerto que entrega recursos, con los ascensores que todavía tenemos pendientes, con un cime de demanda, pero también que tienen que ver con sueños, poder construir una ciudad que tenga una mejor perspectiva, pero que finalmente haga lo más importante, que posibilite la viabilidad de que nuestros hijos del día de mañana puedan seguir viviendo y puedan proyectarse a partir de Valparaíso. En la jornada se contó con la presencia del diputado y presidente del Partido Socialista Osvaldo Aldrade, quien fue claro en sus palabras que la derecha no puede seguir gobernando en el país ni en Valparaíso. Colaborar con todos los compañeros y compañeras que intenten ofrecer una alternativa a la ciudadanía y creo que en el caso de Ricardo es una muy buena oportunidad, es una buena oportunidad para Valparaíso. Yo lo conocí siendo gobernador, lo conozco personalmente, tengo mucho respeto por lo que ha sido su trayectoria política y profesional y créame que es un agrado, un gusto poder haber participado en esto, lo que es el inicio de una campaña. Yo lo decía allí, Valparaíso necesita gente seria y Ricardo es una persona seria y en consecuencia yo me congratulo de haber sido parte de esta primera actividad. Es malo para Chile que gobierne la derecha y nosotros tenemos la posibilidad de cambiar eso. Lo veremos en su oportunidad pero créame que tengo la más absoluta certeza que vamos a contar con una gran candidata. Además el presidente de la Unión Comunal, Víctor Muñoz Vera, el diputado Marcelo Chilin, el alcalde de Quilpue y el concejal por Valparaíso, Abel Gallardo, brindaron todo su apoyo al exgobernador por un edil socialista y con fuerza para que la democracia vuelva. Valparaíso es una ciudad efectivamente un cambio rotundo. Valparaíso está en serio problemas administrativos y políticos que requieren una persona con cariño, con liderazgo y con capacidad de armar equipo. Y Ricardo Dorado da esa condición, esa posibilidad y estamos seguros que va a ser nominado alcalde, saliendo alcalde de Valparaíso y el próximo año entrará como alcalde de la ciudad. Él conoce profundamente en la ciudad, tiene una mirada estratégica sobre el poder de los norteños, pero también tiene mucha especialidad con la gente, con esos problemas, por lo tanto yo creo que la adhesión que despierta es un signo de que las cosas van muy bien caminadas. Pero no solo políticos estuvieron dando su apoyo, sino porteños y dirigentes vecinales. Con besos, aplausos y banderas recibieron a Ricardo Bravo para su discurso político. A los lados sería bueno que haya un cambio, pero porque yo como siempre le he dicho a Jorge, Jorge lo creería como concejal, no como alcalde, porque en Prasilla casi no lo veíamos, y eso lo he dicho personalmente a él. Por eso vine y voy a apoyar a este caballero, en que se enoje el Jorge Bonito. Bueno, me parece bien porque es una persona joven, con ideas nuevas parece, y todo lo que se preocupen por las comunidades, por los sectores, para que no escuchen las problemáticas que todos los sectores tenemos, porque sea locomoción, trabajo, y ojalá que no sé, pues si venga quien venga hay que apoyarlo y que le vaya bien. Yo soy una dirigente que me gusta apoyar a toda la gente, que trabaja por la gente. Es muy bueno eso. Bueno, lo apoyo a él, porque lo que dice la señora Rosa, don Jorge era muy buena concejal, pero como alcalde, no, ha sido muy pésimo alcalde, no lo recibe como él nos prometió, que la alcaldía hace puertas abiertas, todo lo contrario, la alcaldía siempre está cerrada, o cuando tenemos una reunión con él, los manda a los asesores, pero nunca da la cara a él. Eso, y por eso estamos apoyando a Bravo. Los presentes pudieron disfrutar de una entretenida tarde, cantando karaoke, y la presencia de Fanny, cantante del programa Factor X, quien estará en toda la campaña del ex gobernador Ricardo Bravo.